Bueno, ¿qué sentiste primero volver a jugar en Cambacé después de tanto tiempo? Bueno, es una alegría enorme, fue mucho esfuerzo para que se dé esta vuelta. Bueno, sabes lo que quiero al club, todo lo que viví acá, y la verdad que me puso muy contento poder estar de vuelta dentro de la cancha. ¿Te acordás cuando había sido tu último partido? En esta cancha, el último fue contra la Ferrer, en el momento que nos hablamos del descenso. Y el último con Cambacé fue el partido contra Argentino de Merlo. Esa fue la última vez que habías jugado, sí. La última vez con Cambacé, sí. El último mío fue en San Martín de Bursaco. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. La verdad que muy bien. ¿Del partido qué se puede decir? ¿No llega la victoria? Sí, la verdad que no está complicando, pero hoy en sí me parece que el equipo estuvo bien. Se plantó contra un rival complicado, que a priori antes de empezar el torneo era uno de los candidatos. Yo creo que nos plantamos muy bien. El primer tiempo fue equilibrado. Tuvimos la jugada del penal. Después en el segundo también tuvimos situaciones claras. Lo valorable es que el equipo lo buscó en todo momento. Y bueno, no llegó el gol. Juan, es inevitable preguntarte por las chicas. El fútbol femenino no va a jugar este año en AFA. Te toca de cerca seguramente. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que bueno, una lástima. Se hizo en su momento un esfuerzo muy grande para poder participar. Yo después con mi vuelta al club para jugar, yo no podía seguir. Bueno, tuve que dejar. Y bueno, una lástima que no se pudo sostener eso. La verdad que vivimos momentos muy lindos. La gente y todo mismo del club estaba muy identificado con el equipo. Fueron años, la verdad que muy lindos. Pero bueno, esperemos que el día de mañana ya todo vaya mejorando y se pueda volver a armar. Gracias.